Después de ocho jornadas, el equipo de los Diablos Rojos del Toluca ha perdido el liderato que ya ha asumido el conjunto de los Xolos de Tijuana, que comanda Miguel El Piojo Herrera. Sin embargo, hay conjuntos que buscan acercarse precisamente más a la cima, los puestos de honor. Y uno de ellos es el conjunto de los Tuzos del Pachuca, que dirige el uruguayo Diego Alonso. Escuchemos a Franco Jara e Irving Lozano precisamente hablar de la actualidad del conjunto de la Bellerosa. Por ningún momento pensamos en defender, el equipo va a atacar en todo momento, a buscar el partido y tratar de hacer la mayoría de goles posibles. Obvio que también hay que tener cuidado porque ellos son un equipo intenso, juegan bien y hay que estar con cuidado en la defensiva. Pero yo creo que el equipo tiene que ser igual que siempre y proponer igual que siempre. Todo el equipo de nosotros está bien conformado porque tenemos excelentes jugadores, excelentes personas. Entonces, yo creo que es entregarnos al máximo y hacer las cosas que tenemos que hacer. Pues es bonito, ¿no? Estar jugando. A mí me encanta estar jugando, seguir jugando en torneos muy importantes. Bueno, a mí me gusta eso, ¿no? Y bueno, ya viene la recta final de la liga. Entonces, hay que estar bien metidos y trabajando mucho porque esto puede seguir así. Y del equipo hidalguense nos vamos a la Sultana del Norte con los rayados del Monterrey. Porque el conjunto que dirige Antonio el Turco Mohamed se encuentra en la quinta posición con 13 unidades. Y obviamente el conjunto regio aspira a más. Este fin de semana tendrá su partido de local y buscarán los tres puntos. Escuchemos al jugador Jesús Molina hablar sobre lo que precisamente pasa al interior del conjunto de la pandilla. Bueno, lógicamente que siempre cuando hay una derrota se tienen que apretar tuercas, como lo mencionas. Siempre hay cosas por mejorar, detalles que hay que seguir puliendo. Y yo creo que este partido te da ese parón para decir, bueno, en algo está fallando, en algo tienes que trabajar para poder revertir esta situación, este mal resultado. Pero el objetivo tampoco es de alarmarse, no creo yo que estamos en una etapa del torneo donde hay que corregir, hay que seguir sumando todo para levantarnos de esta derrota y poder en casa sacar los puntos que no pudimos conseguir de visita. Con información de los tuzos del Pachuco y los rayados en la Liga MX, soy Octavio Rivas. Deportes Nuestro Mundo.